Hola, soy Igor Capalacio, esto es edublogs.blogspot.com Estamos en la televisión IP educativa y en este caso vamos a hablar de VoIP Estas siglas de VoIP tienen un significado de Voice Over Internet Protocol, en inglés En castellano la traducción sería de Voz sobre IP Se trata de un sistema que transmite una señal de voz, una señal que va a través del protocolo internet IP La conversación se tarifica por lo tanto como una transmisión de datos, de bits Y no en función de la distancia y duración de la llamada como suele ocurrir en la línea de telefonía normal de par de cobre Los proyectos más importantes que hay en estos momentos en internet sobre VoIP Los que se han popularizado más son Gizmo y Skype Por una parte vemos aquí en la página web de Gizmo Página web en castellano Que se trata de un proyecto en el que al usuario, al navegante se le dice que es un teléfono gratuito por internet La otra página también que tenemos es la de Skype, en castellano, los dos proyectos están traducidos al español Y por fin vemos un teléfono, porque se han empezado a vender este año 2006 los teléfonos de Skype Teléfonos que van por Wi-Fi para poder hacer una conexión con el ADSL que tengamos, con la pasarela que tengamos en casa Y utilizar Skype El modo de negocio de la nación beats Pero también debe hacer una conexión con la pasarela que hemos hecho diferente